El presidente del Club Deportivo Bravo de Nuevo Laredo Nuestro saludo al ingeniero Carlos Davila Valdez, vicepresidente del Club Deportivo Bravo de Nuevo Laredo Nuestro saludo también para el director técnico de Bravo de Nuevo Laredo, Segunda División, Hugo Serrano Saludamos al director técnico de Bravo de Nuevo Laredo, Tercera División, Rodolfo Aguirre Habremos de escuchar palabras a cargo del licenciado Everardo López Chaparro, presidente de Los Bravos de Nuevo Laredo Bueno, antes que nada, muy buenas tardes a todos Agradecemos la atención que hayan prestado a la presente invitación A todos los medios de comunicación, el reconocerles el apoyo que nos han dado Y esperemos que esto solo sea un buen comienzo de un gran final A continuación, como todos han visto, estamos presentando la nueva imagen de Bravos de Nuevo Laredo Y expresándoles a ustedes la importancia de sumarse al movimiento Bravo De sumarse al proyecto de la gente que nos está escuchando ir al estadio Recuerden que abrimos temporada el próximo viernes a las 7 de la tarde Va a ser una inauguración muy bonita Estamos preparando por ahí muchas sorpresas En lo deportivo, déjenme decirles que tengo el honor de presentar por primera ocasión Además de toda nuestra gente de segunda división A los muchachos de Nuevo Laredo que componen la tercera división profesional Que a partir de esta temporada estarán jugando por Bravos de Nuevo Laredo, por la ciudad Ellos son única y exclusivamente muchachos de Nuevo Laredo Que quieren ganarse un lugar en el equipo de segunda división Entonces, no me queda más que agradecer a nuestro presidente municipal Por todo el apoyo que nos ha brindado a lo largo de todo este tiempo Y bueno, de alguna otra manera Hacer por ahí algún comentario en relación a lo deportivo Hemos tenido una extensa pretemporada Con partidos de alto nivel El equipo está muy comprometido A que las cosas resulten Va a haber un bonito espectáculo hacia la tribuna Esperemos que les guste Esperemos que nos apoyen Y que todos estén involucrados Muchas gracias nuevamente Muchas gracias Y viene la presentación de los equipos de tercera y segunda división El aplauso fuerte para los jóvenes de tercera división Vamos a nombrarlos a uno por uno Ellos están presentes en esa tarde El aplauso para Ari Alejandro Flores Pineda Me ponga de pie Víctor Ramón Maldonado Hernández Luis Aníbal Rangel, defensa Rodolfo Cruz Torres, defensa Fernando Castro Reyes, defensa Ángel Montserrat López Cabrera, defensa Carlos Alberto Villa Andrade, defensa Continuamos el aplauso fuerte para cada uno de ellos Luis Ángel Vázquez, defensa Pedro Antonio Salinas Mendoza, defensa El aplauso para los jóvenes Jóvenes de Nuevo Laredo Presentes del deporte Bravos de Nuevo Laredo Raúl Rodrigo para Guillermo, defensa José Ignacio Hernández Moreno Medio Raúl Omar Aguirre López, medio El aplauso fuerte para ellos Ender Hernández Moreno, medio Roberto Rodríguez Romero, medio Daniel Oswaldo Loesa de la Rosa, medio El aplauso fuerte para esos jóvenes Jorge Horacio Granados Barrone, medio Leonardo Daniel Madera Gutiérrez En posición media también Edwin Martín Garza Costa, medio El aplauso para ellos Cristian Alejandro Cruz, medio David Enrique Moreno Aguirre, medio David Enrique Moreno Aguirre, medio Ángel Emanuel Rayo Martínez, delantero Mauricio Alejandro Moreno Suárez, delantero José Abisaí Sabaniego López, delantero Y Daniel Alejandro de la Cruz Y Daniel Alejandro de la Cruz, delantero Tercera División, el aplauso fuerte Bienvenidos Bienvenidos muchachos, bravos de Nuevo Laredo En esos momentos, la foto oficial La presentación Nuevo Laredo, cuenta con grandes figuras del fútbol Bravos de Nuevo Laredo, porque lo llevamos en la sangre Con toda la energía y la fuerza Bravo, se está contigo El aplauso fuerte para ellos, gracias Jóvenes de Tercera División, de Nuevo Laredo En Nuevo Laredo tenemos talento en el deporte, en el fútbol Y aquí están presentes, bravos de Nuevo Laredo El aplauso fuerte para ellos Ahora el momento de presentar a los muchachos jóvenes de la Segunda División Vamos a iniciar, jóvenes, Segunda División Vamos a iniciar, bravos de Nuevo Laredo La presentación oficial Iniciamos con el número uno Bernardo Fabián Cárdenas Castañeda, portero En el número tres, Raúl Rodríguez García, defensa Sergio Iván Rubio Gómez en el número cuatro, defensa Con el número cinco, Rolando Nicolás Santana, defensa Con el número once, Brian Jonathan Josimar Ruiz, defensa Con el número seis, Cuauhtémoc Castillo Ramírez, medio Julio Sergio Chávez Monroy, número siete, medio El aplauso para esos jóvenes de Segunda División Con el número diez, Efraín Ríos Nuevo, medio José Luis Miranda Rodríguez en el número doce, medio Benjamín Hernández Hernández, con el número trece, medio Arturo Alberto Archundia, con el número veintinueve, portero El aplauso para esos jóvenes de Segunda División En bravos, bravos de Nuevo Laredo En el número catorce, César Mauricio Contreras Rocha, medio Con el número dos, Hugo García Pedraza, defensa Con el número dieciocho, Rolando Rivera Castañeda, medio Con el número dieciséis, Emanuel Vladimir Saldaña, defensa Con el número veintitrés, Jorge Luis Maldonado Trujano, medio Jorge Adrián Cárdenas Ibáñez, número veintidós, delantero Karim Gatasarabia, con el número ocho, delantero Con el número diecisiete, Kevin San Vicente Hernández, medio Con el número treinta, Gil Alcalá Barba, portero Número treinta En el número quince, Enrique Isidoro Flores Bustos, medio Fuerte el aplauso para esos jóvenes, Arturo Ruiz Aguirre En el número veinte, medio Ricardo Benjamín Reyes Arellano, con el número veintiuno, medio Y en el número veintiséis, Víctor Sánchez García En posición media El aplauso fuerte para ellos, jóvenes De la segunda división Bravos de Nuevo Laredo, el aplauso fuerte En esa tarde, gracias, segunda división Segunda división, esos jóvenes Y también los jóvenes de tercera división En esa tarde Y también el joven David de la Rosa David de la Rosa presente Y el joven Luis Portales El aplauso fuerte también para ellos Jóvenes Figuras de Nuevo Laredo En el deporte, en el fútbol Bravos de Nuevo Laredo Segunda división Y el aplauso fuerte también para los jóvenes De la tercera división En esa tarde bonita El aplauso fuerte para ellos Y la fotografía oficial Muy bien, después de la presentación De los equipos de tercera y segunda división Y la foto oficial Ahí están las fotos Las cámaras fotográficas Haciendo su trabajo Los compañeros de los medios Y bueno, pues, enseguida vamos a pedirle al capitán del equipo de segunda división Cuauhtémoc Ramírez Pase al presidio A entregar a nombre del equipo de segunda división Un balón autografiado Al ciudadano presidente municipal de Nuevo Laredo Contador público Benjamín Galván Gómez Hace entrega a nombre de sus compañeros De los integrantes Del equipo de segunda división Este balón con las firmas de todos los integrantes La versión dos mil doce Del equipo De Nuevo Laredo Los bravos Ahí entrega Este Presente Y diálogo con el ciudadano presidente municipal El compromiso En nombre de los compañeros Como capitán De echarle todas las ganas Para que Nuestro equipo Logre el ascenso Y ahora El capitán de la tercera división Luis Aníbal Rangel Yuc Por favor También pasar a entregar El balón autografiado Las firmas de todos los integrantes Del equipo de tercera división Ahí Dando su palabra El compromiso De echarle ganas Todos los muchachos Que son oriundos De Nuevo Laredo Y que estarán buscando Un lugar En el primer equipo Y enseguida, habremos de escuchar el mensaje del ciudadano presidente municipal de Nuevo Laredo, contador público, Benjamín Galván Gómez. Señor presidente, si es tan amable. Gracias, muy buenas tardes a todos. El día de hoy estamos aquí para ser testigos de la presentación del equipo Bravo de Nuevo Laredo, en su segunda y tercera división. Pero también es importante que la organización de Bravo tiene cuarta y quinta división, lo que es el semillero y lo que definitivamente va a ser la formación del equipo profesional de Bravo de nuestra ciudad. Hoy quiero agradecerle de manera muy especial a Everardo López Chaparro, quien es el presidente del Club Deportivo Bravo, por su compromiso. Todos sabemos que tener un equipo en la ciudad se siente orgulloso, pero también sabemos que cuesta dinero, que cuesta tiempo, que cuesta esfuerzo. Y Everardo, al igual que Carlos Dávila, el vicepresidente, le han invertido mucho, conjuntamente con la sociedad civil de Nuevo Laredo, para que esto hoy sea posible. El gobierno de Nuevo Laredo también le está invirtiendo, le estamos aportando recursos, le estamos apoyando con diversos temas para que esto sea exitoso. Hoy quiero reconocer el trabajo de Hugo Serrano, como director técnico de Bravo, de Bravo, igualmente de Rodolfo Aguirre, como director técnico de la tercera división, y a todos y cada uno de los padres de familia, que algunos nos acompañan el día de hoy. El deporte es el complemento perfecto del trabajo, el deporte es el complemento perfecto de la educación. Tenemos mucha confianza en ustedes. Un equipo puede levantar a una ciudad, como lo está haciendo ahorita la Liga Oriente, a través de los peloteros que nos representan en el campeonato mundial de ligas juveniles, o también nos puede hacer sufrir cuando las cosas no salen bien. Ojalá que cada uno de ustedes tenga el corazón, las garras y el empuje para salir adelante, que tengan siempre la confianza de que el pueblo de Nuevo Laredo está con ustedes. Gracias a ustedes, sabemos, porque hemos seguido la trayectoria de ustedes de manera muy directa, que hay personas aquí que han sido seleccionados, que han jugado con la selección en alguna de las etapas mexicanas. Sabemos también que algunos han decidido el camino correcto y dejar el camino que era difícil y tortuoso del mundo malo. Por eso estamos aquí para felicitarlos. No le aflojen. Sabemos que hacer lo correcto es parte de la solución, pero también la unidad. Y por último, queremos decirles tres cosas. Primero, el gobernador, a nombre de Tamaulipas, lo felicita, y un servidor como presidente municipal, a nombre de Nuevo Laredo. Segundo, que ustedes son el reflejo de la juventud de Nuevo Laredo. Sean un ejemplo a seguir con éxito y con dedicación. Y tercero, viva Nuevo Laredo, viva Tamaulipas, viva Bravos, el equipo de nuestra ciudad. Gracias. Y porque lo llevamos en la sangre, señor presidente, estos muchachos de segunda división que vienen de fuera de la ciudad, les pedimos que adopten a Nuevo Laredo como su ciudad, que la defiendan, así como lo acaba de mencionar el señor presidente municipal, para poner muy en alto el nombre de nuestra ciudad.